Buen día. Buen día, buen día. Explícame la situación que hay aquí en Buenos Aires. Bueno, realmente estamos padeciendo por algo terrible, se podría decir. Usted sabe que ahora mismo con estas enfermedades, con esta pandemia, las casas de nosotros, una gran mayoría, pues la cloaca está tapada, la cloaca central, como se puede ver en la imagen. Entonces, al no poder moverse, al no haber un flujo de la cloaca, entonces lo que hace es que lo despacha para los patios, para la residencia. Entonces, esto es algo amargo, lo cual hagamos un llamado a la dirección de Corazán, que por favor manden un camión bomba para limpiar esto, porque con los cables vino una brigada, sabemos que sí, pero con eso no es suficiente. Tienen que enviar, por favor, se lo pedimos de favor, la gente de aquí, de Buenos Aires, de la calle 3 principalmente, que manden el camión bomba, porque nos estamos oficiando, nuestros hijos se están enfermando, el mal olor, no nos podemos bañar porque el agua se devuelve para la casa. Entonces, se lo pedimos de corazón, a la gente de Corazán, por favor, que nos envíen esa brigada del camión bomba para que podamos limpiar esta cloaca, porque es la central, el tubo central que está, como se puede ver en la imagen, al borde, ya no aguanta más. ¿A esto por el baño, sale el agua de la residencia? Por el baño y por todas partes. ¿El nombre tuyo? Tomás Férez Martínez. Gracias. La esposa mía está enferma y de noche no podemos abrir la llave dentro porque el agua de la cloaca llega adentro del baño. Entonces, mi esposa está muy enferma y el bajo, eso es increíble. Lo que dijo el compañero aquí, nosotros ni de día ni de noche tengamos paz con esta suciesa porque no es algo que le estamos pidiendo, pero que es obligatorio que tiene que venir, porque nosotros pagamos nuestros servicios y son demasiado exigentes para cobrar. Entonces, nosotros como pagamos, que no haga favor, es que tiene que venir, porque nosotros no estamos pidiendo. Gracias a nuestros compañeros aquí, que estamos viviendo un momento muy difícil aquí, aquí juegan niños también, y al tener esa agua negra aquí saliendo de... que no tiene flujo, nada. Estamos muy desesperados con esto, que por favor nos vengan a ayudar, que hagan algo a la nueva dirigencia de Corazán. Repite la dirección de nuevo. El Calle 3, Buenos Aires. El Calle 3, Buenos Aires. Que nosotros pagamos muy puntual aquí.